Bueno chicas, si te vas a quedar con mi prima dormida Y ya Solo porque le dije Oye, ¿no me has preguntado cuál es mi artículo favorito? Se ha caído, pero va a quedar en vergüenza por todo YouTube Así que, poné Hashtag SaritaSedbueno Pero puede sacar ahí Cuando tu prima no te escucha Y tú a ella sí le escuchas No chicos, venga Aunque no lo parezca Estoy en el mundo re Aunque no lo parezca No sé, no es normal y 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 ahora te despiertas verdad? ahora te despiertas justo cuando ya acabo el video justo cuando ya acabo el video justo cuando ya acabo el video despiertas verdad? y 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